Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Este es el super canal autista que lleva Bitcoin. Fijaos, desde que sale exactamente el 16 de octubre. Lo unimos por el día 28 de noviembre, hacemos el paralelo por el máximo del 23 de octubre y prácticamente nos lleva a un nivel cercano a los 48.000, 50.000 dólares. Esto sería un poco la zona que vayamos a visitar. Entonces ahora ya estamos en la zona que vamos a visitar y le vamos a poner esta zona con esta amplitud. Ya estamos cerca de la zona de visita. Lo normal es el 48.000. Lo normal es el punto medio de la zona. Ya estamos entrando dentro y la zona que vayamos a visitar es la zona del 48.000 más menos 4.000 dólares. Por la parte de abajo estaríamos hablando del 44.000. Por la parte de arriba estaríamos hablando del 52.000. Entonces esto sería dos. Y aquí tendríamos otros dos, seguramente. ¿Cómo hay que trabajar esto? Bueno, pues ya estamos dentro. Había un canal que habíamos visto a nivel semanal que lo había superado y ahora estamos en otro canal distinto. Hemos cambiado de canal. Fijaos dónde está la media de los 200 días, que está súper lejos. Y fijaos dónde está el RSI. Con lo cual entendemos que va a haber un último achuchón. Tendremos seguramente máximos de alguna forma de este estilo. Vamos a ponerlo en plan pequeñito. Fijaos. Máximos de este estilo. Máximos de este estilo. Y siguiendo la teoría del cuñado nos acabaremos parando. Nos acabaremos parando y corrigiendo un poco. O sea, ¿por qué? Porque esta vez, fijaos cómo desde el nivel 60-65 es donde ha rebotado el precio del Bitcoin. Y va a llegar hasta la zona de 90. Con lo cual, pues seguramente en un par de días esto se debería de parar. Si nos vamos al gráfico horario lo que vais viendo es cómo de repente salta. Salta el precio. Y va haciendo movimientos brutales. Este es un pequeño. Uno, corrección. Dos, corrección. Y ahora vamos a intentar hacer otro más que nos llegue a la zona de los 48.000. Entonces, esto es el movimiento. Vamos a colocar otro paralelo. Vamos a colocar este paralelo. Fijaos. Fijaos cómo los precios se van metiendo dentro de los canales y van entrando a lo bestia. Los precios los tenemos dentro de los canales alcistas y van entrando a lo salvaje. Incluso podríamos calcular nuevas líneas. Es decir, esto son como prácticamente coincide con la línea de máximos. Entonces, lo que vamos viendo es una gran pendiente en la subida una aceleración en la subida y pues otro movimiento más. Si nos vamos a la parte de atrás de alguna forma pues vemos algo parecido. Entonces, lo lógico es que culminemos la subida en la zona de los 48.000 volviendo a los máximos anteriores y y ahí descansemos un poco. ¿Qué va a pasar en enero? Pues tendremos otro super subidor hasta marzo seguramente. Así que nada, los canales van cambiando y se aumenta la velocidad. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuito. Ya sabéis cómo funciona en freem.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal.